Lidia Aguilar Alba Lo lamento, pero se ha equivocado de persona, ¿no? Me llamo Lidia Aguilar, encantada You kidnapped all your texts Candy, grace, death Call you up, but I know you're not alone You left your kiss like a bruise on my lips Your fingerprints are tattooed on my skin Diez años no son suficientes para olvidarte Alba, quiero ser una chica que conociste Yo tampoco soy el chico que conociste en el mundo You got me like a red gold, now I'm glancing on your string And I keep trying to think around who you are to me But maybe all that we are meant to be is beautifully unfinished And I hate you, and I love you, and I wish you'd go away And I hate you, and I love you, and I wish that you would stay Voy a ayudarte Carlos mereces ser feliz And I can try to think around who you are to me ¿Dónde está Alba? Alba ¿Por qué te ha llamado Alba? ¿Por qué te ha llamado Alba? ¿Por qué te ha llamado Alba? ¿Por qué te ha llamado Alba?